El verano pasado fue el 20 aniversario de la muerte de Diana de Gales y la entrada del palacio de Kensington se volvió a cubrir de flores gracias al recuerdo de las personas que rememoraron a la princesa y también en París junto a la llama de Prometeo que se encuentra situada sobre el túnel Dalmá lugar del siniestro en el que se concentraron las muestras de recuerdo respeto y cariño que la madre de William y Harry recibió de quienes la querían y también los príncipes se acercaron a Kensington en homenaje les vimos en el jardín blanco donde precisamente se presentó oficialmente el compromiso de Meghan y Harry y les pudimos ver junto a la verja leyendo mensajes del público lógicamente recordaba la imagen de ellos mismos 20 años atrás inmersos en pleno duelo por su madre Diana de Gales vimos a la duquesa de Cambridge Kate acompañando a su marido y a su cuñado respectivamente en lugar de ver al príncipe Carlos como hace 20 años junto a sus hijos y lógicamente pues sin Camila motivo por el cual la casa real decidió hacer recaer el homenaje los hijos y no en el ex esposo que ha rehecho lógicamente su vida precisamente con la persona que tanto sufrimiento le hizo padecer a Diana desde que se casó y paralelamente empezó el 22 de julio hasta el 1 de octubre una exhibición en la sala de música de Buckingham Palace sede oficial de Londres de la familia real y se expusieron algunos objetos personales de la princesa expuestos al parecer tal y como ella los tenía cuando falleció el 31 de agosto del 97 en París se comentó que sus hijos se encargaron de facilitar dichos objetos algunos de ellos ya que son depositarios de muchas de las pertenencias de su madre y eligieron los que se vieron en dicha muestra sin embargo hay que decir que los objetos de Diana no eran los únicos que se mostraron al público porque dicha exposición estaba incluida en otra más grande donde aparecían obsequios entregados a la reina isabel durante sus 65 años de reinado pero entre los objetos de Diana su escritorio fue el que más documento gráfico generó en su día y es lo que vemos aquí en él hay bastantes objetos apiñados todo alrededor del mismo también se pueden ver en la parte superior algunos momentos de la princesa en diferentes épocas y ocasiones desde el 82 con la propia reina isabel hasta pocas fechas antes del accidente visitando un hospital en londres vemos su secreter de cartas azul marino conteniendo papel y lo que parece ser un bolígrafo más que una pluma algunos de estos accesorios llevan su inicial otros no como en su frente en el que está el estante para sobres y papel con membrete de su residencia oficial en relieve la princesa solía recibir y leer correspondencia justo aquí parece ser pero también enviaba notas de agradecimiento tras sus viajes oficiales por lo que empleaba este material y usaba estos accesorios desde el abrecartas con su inicial a unos sencillos lápices de goma de borrar superior la radio parece de estilo vintage como se puede apreciar pero hay un calendario de plata de cartier sobre el escritorio que fue regalo de los reagan cuando diana visitó la casa blanca en el 85 también podemos ver una foto firmada de kennedy con marco de plata fuera del escritorio esto estaba en la exposición algo que sin duda también es un regalo porque no fueron coetáneos kennedy y diana ya que kennedy falleció cuando diana tenía dos años las cajitas de esmalte eran encargadas por diana para obsequiar en sus viajes oficiales por lo que guardaba algunas de las que se ven sobre el escritorio por supuesto los marcos de fotos de cuero podrían ser de los que se usan también para viajar hay muchas personas que los usan cuando viajan y llevan consigo a sus seres queridos para tenerlos cerca diana también tenía estos marcos de cuero en forma de libro y eran claro está con fotos de sus hijos otro objeto llamativo era el baúl de madera con nombre de diana spencer su nombre de soltera y que lo llevó consigo a kensington así como la máquina de escribir del colegio que vemos abajo del escritorio el otro maletín que lleva la etiqueta con el nombre de su alteza real diana de gales fue un regalo de bodas de una compañía proveedora de los windsor en estos accesorios de viaje también se expuso un bafta honorífico entregado en el 2013 a la princesa finalmente el maletín conteniendo las cintas que escuchaba diana que es una de las piezas más populares de dicha muestra homenaje a la princesa en su 20 aniversario ya que en él hay música de diana ross la en el ritchie elton john o george michael a que no se me olviden las bailarinas de ballet de diana que no están en el escritorio pero si se pudieron ver también en la muestra porque de todos es sabido el deseo de adolescencia de la princesa que quiso ser bailarina amaba el ballet pero también el baile de hecho aunque llevaba zapatos adecuados para aquella performance diana sorprendió a su marido carlos y a todo el auditorio aquella noche en el ópera house de londres cuando se marcó un espectáculo bailando que fue otro de sus triunfos mediáticos sonados internacionalmente bueno pues ni eso le funcionó con carlos pero se ganó al público y a todo el mundo junto a la verja leyendo mensajes del público lógicamente recordaba la imagen de ellos mismos 20 años atrás inmersos en pleno duelo por su madre diana de gales vimos a la duquesa de cambridge gate acompañando a su marido y a su cuñado respectivamente en lugar de ver al príncipe carlos como hace 20 años junto a sus hijos y lógicamente pues sin camila motivo por el cual la casa real decidió hacer recaer el homenaje a los hijos y no en el ex esposo que ha rehecho lógicamente su vida precisamente con la persona que tanto sufrimiento le hizo padecer a diana desde que se casó y paralelamente empezó el 22 de julio hasta el 1 de octubre una exhibición en la sala de música de buckingham palace sede oficial de londres de la familia real y se expusieron algunos objetos personales de la princesa del 85 también podemos ver una foto firmada de kennedy con marco de plata fuera del escritorio esto estaba en la exposición algo que sin duda también es un regalo porque no fueron coetáneos kennedy y diana ya que kennedy falleció cuando diana tenía dos años las cajitas de esmalte eran encargadas por diana para obsequiar en sus viajes oficiales por lo que guardaba algunas de las que se ven sobre el escritorio por supuesto los marcos de fotos de cuero podrían ser de los que que se usan también para viajar hay muchas personas que los usan cuando viajan y llevan consigo a sus seres queridos para tenerlos cerca diana también tenía estos marcos de cuero en forma de libro y eran claro está con fotos de sus hijos otro objeto llamativo era el baúl de madera con nombre de diana spencer su nombre de soltera y que lo llevó consigo a kensington el verano pasado fue el 20 aniversario de la muerte de diana de gales y la entrada del palacio de kensington se volvió a cubrir de flores gracias al recuerdo de las personas que rememoraron a la princesa y también en parís junto a la llama de prometeo que se encuentra situada sobre el túnel dalma lugar del siniestro en el que se concentraron las muestras de recuerdo respeto y cariño que la madre de william y harry recibió de quienes la querían y también los príncipes se acercaron a kensington en homenaje les vimos en el jardín blanco donde precisamente se presentó oficialmente el compromiso de megan y harry y les pudimos ver las fechas antes del accidente visitando un hospital en londres vemos su secreter de cartas azul marino conteniendo papel y lo que parece ser un bolígrafo más que una pluma algunos de estos accesorios llevan su inicial otros no como en su frente en el que está el estante para sobres y papel con membrete de su residencia oficial en relieve la princesa solía recibir y leer correspondencia justo aquí parece ser pero también enviaba notas de agradecimiento tras sus viajes oficiales por lo que empleaba este material y usaba estos accesorios desde el abrecartas con su inicial a unos sencillos lápices de goma de borrar superior la radio parece de estilo vintage como se puede apreciar pero hay un calendario de plata de cartier sobre el escritorio que fue regalo de los reagan cuando diana visitó la casa blanca en expuestos al parecer tal y como ella los tenía cuando falleció el 31 de agosto del 97 en parís se comentó que sus hijos se encargaron de facilitar dichos objetos algunos de ellos ya que son depositarios de muchas de las pertenencias de su madre y eligieron los que se vieron en dicha muestra sin embargo hay que decir que los objetos de diana no eran los únicos que se mostraron al público porque dicha exposición estaba incluida en otra más grande donde aparecían obsequios entregados a la reina isabel durante sus 65 años de reinado pero entre los objetos de diana su escritorio fue el que más documento gráfico generó en su día y es lo que vemos aquí en él hay bastantes objetos apeñados todo alrededor del mismo también se pueden ver en la parte superior algunos momentos de la princesa en diferentes épocas y ocasiones desde el 82 con la propia reina isabel hasta poco